La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó el dictamen por el que se dan a conocer a los ganadores de la presea de periodismo Miguel Ángel Granados Chapa 2016, en el que el periodista Raúl Adorno, de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, obtuvo el primer lugar en la categoría de reportaje en televisión por el reportaje a 30 años del terremoto de 1985, conformado por una secuencia de cinco videos. El trabajo realizado y publicado en septiembre de 2015 fue hecho con el propósito de conmemorar las tres décadas del sismo de 8.1 grados Richter y establecer la experiencia que dejó a los mexicanos el suceso, con miras a retomar el proceso de organización, donde se movilizaron más de un millón de personas para superar la contingencia. El segundo lugar en la categoría de televisión fue para Saúl Sánchez Lemus, de Noticieros Televisa.